Tú has prometido Que la gloria postrera De tu iglesia en el mundo Sería mayor que la primera Yo te doy gracias por tu levantar Una iglesia de reino Una iglesia Que no le tiene miedo a los desafíos Una iglesia Que va a establecer El orden Y la gloria de Dios en esta tierra Una iglesia que va a saber interceder Será una guerrera de oración Por todo lo que está pasando en el mundo Y no vamos A escondernos Diga conmigo no vamos a escondernos Diga somos la ciudad Puesta sobre un monte Que no se puede esconder Somos la sal de la tierra Para salar a este país Para darle sabor a este mundo Oren en el Espíritu Santo Acostumbres a orar en lenguas Si nunca lo has hecho Recibe el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén y Amén y Amén y Amén Fue tomar su lugar Hay siete bendiciones maravillosas Que son nuestras Y no hay que hacer mucho No hay que hacer mucho Estas siete bendiciones maravillosas Vienen por amar a Dios Nos conviene amar a Dios Hay una gran recompensa Para los que aman a Dios Indicando esto Que Dios Tiene un interés Que se le ame Pero que interesante No es que estamos comprando La bendición de Dios Sino Dios Que es amor Nos ofrece siete cosas En la Biblia Que nos quiere dar Que nos quiere regalar Que nos quiere entregar No porque nos está pagando Porque lo estamos amando Sino que porque Él es tan maravilloso Y tan amoroso Él quiere bendecirnos Dios quiere bendecirnos En Marcos 12 28 al 29 Acercándose uno de los escribas Que los había oído disputar Y sabía que les había respondido bien Le preguntó a Jesús ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Mateo 12 28 Este es el primer Mandamiento ¿De dónde Jesucristo Pudo sacar esa respuesta Tan acertada y tan atinada? Cuando el escriba Le preguntó Acerca de cuál era El primer mandamiento Jesús sabía cuál era Él sabía cuál era Porque era su Padre Quien lo había dado Y cuando Dios le dio ese mandamiento A Moisés Jesús estaba Su mano derecha En el cielo Porque Jesús Siempre ha existido Es el Hijo Eterno Así que él sabía Lo que Dios le había dicho A Moisés Y lo que Dios esperaba De su iglesia De su congregación En el Antiguo Testamento Qué interesante Que ahora En la iglesia Del Nuevo Testamento Jesús nos recalca Y nos reitera Lo mismo Que se había dicho En Deuteronomio 6 4 al 5 Ahora Jesús lo pone En sus propias palabras Y dice Cuando nos dice Lo que ya Dios Le había dicho A Moisés En Deuteronomio 6 4 al 5 Hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas Tus fuerzas Háganme el favor Y cámbienme el color Porque donde está Lo de blanco No se pueden Leer las letras Así que Háganme un favor Gracias Muchas gracias El mayor deseo De Dios Es que Yo le ame Más que yo Le ofrende Y yo creo En ofrendar Más que yo ore Yo no puedo Vivir sin orar Más que yo ayune Y yo tengo Que ayunar Aunque no me gusta El mayor deseo De Dios Es que yo le ame Creo que no me equivoco Si yo pudiera decir Que posiblemente El mayor deseo De mi esposa Minerva Es que yo Yo lo Yo la ame No importa Las muchas cosas Que yo le pueda dar O proveer Nada Es más importante Para ella Que oír Que yo le digo I love you honey Yo te amo Por alguna razón Amar a Dios Eso es el primer mandamiento Por alguna razón O sea que Antes de que hubieran Diez mandamientos Hay un mandamiento Principal Que es eterno Es tanto así Que todos esos Diez mandamientos Se Se concentran O se Se conectan Con el amor A Dios Porque si yo Amo a Dios Voy a cumplir Los diez mandamientos Wow Esto me hace pensar Que hay una disposición Fuerte en el corazón De Dios Y quiero que entiendan Esto porque es importante Para darle un trato Preferencial Preferencial Y no voy a pedir excusa Por lo que he dicho Dios le da un trato Preferencial Aquellos que lo aman Con todo el corazón Porque Para ellos Dios Se ha convertido En la prioridad De sus vidas Usted quiere tener Éxito en la vida Haga a Dios Su prioridad Amelo Por encima De todo Y de todos Búsquelo a él En primer lugar Jesús lo puso En esta forma Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás Cosas serán Añadidas No estemos Afanosos Por las cosas Que comer Que beber Que vestir Que hacer mañana Porque vuestro Padre sabe Vuestro Padre sabe Por nueve años Que llego aquí He sido un testigo Fiel De siempre Hablar bien De mi Dios Y presentar A un Dios De amor Sigue siendo justo Sigue siendo santo Pero esencialmente Su naturaleza Es Dios Es amor Y como su naturaleza Es amor Nada lo conquista Él como el amor Amor Valor Por valor Si Él Me ha dado Su amor Me lo dio Cuando Nos creó Del polvo De la tierra En Adán Me amó Cuando Él Me vio Vio Mi embrión En el vientre De Virginia Me amó Cuando me sostuvo En mi niñez Pero Pero me amó Cuando Jesucristo Derramó Su preciosa Sangre Por mí Y me sigue Amando Que yo Voy a hacer Tener una Religión Intelectual Simplemente O tener Una experiencia De vida Esta iglesia Tiene que estar Enamorada De Dios Porque hay Bendiciones Que nos van A llegar Quizás usted Ha oído Esto antes Pues si Lo yo antes Practíquelo ahora Entonces la segunda Vez que lo oye O la vez Número 100 Que lo oye Porque yo lo necesito Yo estoy predicando Esto para Un rosario En primer lugar Vamos a Juan 14 21 Palabras de Jesús Juan 14 21 al 23 Espíritu Santo De Dios Ven Espíritu De revelación Rompe todo Argumento Traigo todo Pensamiento Cautivo La obediencia A Cristo Yo pido Que la unción De Dios Rompa el yugo De inquedulidad O de religión Aleluya El que tiene Mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Mira como empieza Jesús El que tiene No solamente Tenerlos Sino guardarlos O sea que es una forma De amar a Dios Es amando Lo que el ama Y guardando Lo que el nos manda Y el que me ama Será amado Por mi Padre Wow O sea Jesús Está hablando ahí De El Padre me ama Yo amo al Padre Y el que me ama A mi Aleluya Será amado Por mi Padre Y ahora yo Le voy a amar Es todo amor Amor por 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 tres ángulos El Padre me ama Yo amo al Padre Y entonces Pero tú tienes que Amarlo a Él Para que me ames a mí Y la consecuencia Es que yo Yo le amaré Y me manifestaré Y me manifestaré a Él Me revelaré a Él Así que la primera Bendición Maravillosa Por amar a Dios Es simplemente Que si amo a Dios Si amo a Jesús Seré amado por Dios Pero y Él no me ama Si Pero aquí hay un amor especial Que tiene unas añadiduras Este no es el amor De Juan 316 Simplemente Porque de tal manera Amó Dios al mundo Este es el amor De un De una relación De intimidad conmigo Porque dice Si Si yo amo a Dios Si amo a Jesús Seré amado por Dios Y Él Y Él Jesús vendrá Y se manifestará A mí Él se me revelará El hecho de yo decidir Amar a Dios Con todo mi corazón Amar a Jesús Hace que Dios me ame Pero hace que Jesús Se me revele Que Él se me manifieste Y que Él no sea para mí Una doctrina Sino que sea Una experiencia de vida ¿Quién es este Jesús? Yo soy el camino La verdad Y la vida Esa es la primera bendición Que es maravillosa Él va a venir Y se te va A revelar ¿Cómo se te va a revelar? Se te puede Se te puede revelar Por los Los 30 títulos Que el Señor me dio Para Para el libro De Jesús Aleluya Se te puede revelar Y posiblemente Pueden haber 100 títulos 100 cosas Y nunca Agotaríamos El tema Número 2 Ahora vamos A Juan 14 Pero el verso 23 Lo quiero otra vez Poner aparte Porque entonces Dice El verso 23 Respondió Jesús Juan 14 23 Aleluya A una pregunta Que le hizo Judas ¿Cómo es que Te manifestarás A nosotros Y al mundo? En el verso 22 En el verso 23 Jesús Le dijo El que me ama Mi palabra Guardará Y mi padre Le amará Y vendremos A él Y haremos Morada Con él Esto si que está Maravilloso ahora Porque primero Él Sería amado Por Dios Y Jesús Se me revelará O manifestará Pero ahora dice Que si yo guardo Su palabra Y yo lo amo El padre Y el hijo Van a ser Morada en mí O sea que va a vivir Conmigo No está hablando De irme al cielo No está hablando De yo morirme Está hablando De una realidad De una calidad De vida Pero sabe Cuál es el problema Que mientras yo estoy vivo En el viejo hombre Y puedo ser salvo Y aún Quien está dominando Mi vida Es el viejo hombre O el ego Yo no puedo Experimentar esto Para experimentar Estas cosas Que yo estoy predicando Tenemos que tener Lo que Pablo dijo Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que vivo En la carne Lo vivo por la fe Del hijo de Dios Eso indica Que tengo que pasar Por un proceso Que duele Aún después De ser salvo Aún después De ser lavado Por la sangre ¿Cuál es el proceso? Dejar yo de ser Para que él sea Morir yo Para que él viva Y cada día Tengo que seguir muriendo Aleluya ¿Por qué? Porque mi secreto De vida abundante Es que yo me muera Y que él vive en mí No estoy hablando De morirme físicamente Estoy hablando De morir a mis deseos Morir a A A A Mis alternativas Que yo puedo Tener Morir a Cualquiera otra cosa Que yo crea Que me puede saciar Más que él Hay que morir No tengo otra Pero dice Que si yo hago eso El padre Y el hijo Vendrán Y haremos morada Con nosotros Conmigo Será la vida mía Aburrida Si Dios está conmigo No tendré paz En mi hogar Si él Si él está conmigo Habrá alguien Que pueda Destruirme Si él está Siendo morada Conmigo Es imposible Yo no estoy Diciendo Que esta es la vida Normal Del cristiano Promedio Del siglo 21 No Estoy diciendo Lo que Jesús Dijo Que era posible Y a eso Es que yo le disparo A lo que Jesús Ha dicho Y hasta que yo No lo exprima Y lo reciba No estoy contento No estoy alegre Bien Vamos entonces A la tercera bendición Que la encontramos En Efesios 6 24 La gracia Sea con todos Los que aman A nuestro Señor Jesucristo Con amor Inalterable Una pregunta No se ha manifestado La gracia de Dios Para todos los hombres Dice la Biblia Que la gracia de Dios Se ha manifestado Para todos los hombres Pero aquí hay Una especialidad Esto me da A mi entender Que hay una Hay una calidad Diferente de gracia No todo No todo oro Es 10 kilates Hay oro Que es 14 Hay oro Que es 18 Y sigue siendo oro Pero son diferentes niveles En nuestra relación De Dios con nosotros Hay diferentes niveles Hay diferentes niveles De gracia Hay diferentes niveles De revelación Y no hay límites Al nivel Que tú puedas Experimentar La gracia Sea con todos Los que aman A nuestro Señor Jesucristo Y fíjense No dice De un amor tibio De un amor De iglesia Dice amor Inalterable Que indica Es un amor Que no cambia Lo amo El día que tengo Dinero Y el día que estoy Limpio Lo amo El día que no Tengo dolor Y el día que Tengo dolor En los miembros De mi cuerpo Y no No le niego Que a mi también Me atacan Los demonios De dolor Aleluya Pero yo lo voy A seguir amando Con amor Inalterable Porque nada Me podrá Separar Del amor De Cristo Ni lo alto Ni lo bajo Ni lo presente Ni lo porvenir Ni el hambre Ni la desnudez Ni la crítica Ni el mal entendido De alguien No me importa En todas Estas cosas Somos Más Que vencedores Por causa De aquel Que nos amó O carrabas Shaka Alguien dice Aleluya Pero yo descubro En esta noche Que hay una gracia Especial Oh La gracia Se manifiesta Para salvarnos Se manifiesta Para sanarnos Se manifiesta Para darme A mi un ministerio Hay una gracia apóstolica Hay una gracia pastoral Una gracia profética La gracia para el salmista La gracia para el que evangeliza Gracias para orar Pero aquí habla De una gracia Que viene como consecuencia De un amor Inalterable Un amor Gordo Que yo tengo Hacia Jesús Entonces que sucede Como consecuencia de eso El metiende su gracia En una forma Que no es la gracia normal Aleluya Gracias padre La gracia es dada A los que aman a Dios Y a Jesucristo Con amor Inalterable O sea que tu amor No va a cambiar Con las estaciones Del tiempo Tu amor No va a cambiar Con las circunstancias De la vida Aleluya O con los estados De ánimos Que todos los tenemos Número 4 Lo encontramos En Romanos 8.28 Y voy a usar La nueva traducción viviente Me dice Pablo En Romanos 8.28 Y sabemos Que Dios hace Que Dios hace Que todas las cosas Que todas las cosas Cooperen Para el bien Otra vez No para todo el mundo De quienes Lo aman Está hablando De amar a Dios Y los que son Llamados Según el propósito Que Dios tiene Para ellos Versión del 60 Y sabemos Que los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan O todas las cosas Juntas Cooperan Aleluya Aleluya Para bien Y que no nos Tira el diablo Y que no nos Tira la vida Y que no sucede En nuestra vida Pero si tenemos Fe en Dios Y seguimos Amando a Dios No permita Que Satanás Determine El nivel De tu amor El calor De tu amor Es más Mientras peor Te sientas Ama más A Dios Métale los dedos En los ojos Al chamuco Aleluya No importa Lo que tu me hagas No importa Lo que tu me digas No importa Lo que tu me provoques Yo amo a Dios Yo amo a mi padre Habá Habá Yo amo a Dios Lo voy a amar Con todo mi corazón Con toda mi fuerza Con toda mi mente Con mi bolsillo Con mi dinero Con mi casa Con mi carro Con mi profesión Con mi tiempo Nada Diga nada Me va a separar De amar a Dios Lo voy a amar Amalo Porque hay cosas buenas Y cosas malas Pero Dios Tiene la especialidad De que como yo Lo amo tanto Y Él tiene un interés Invertido En este amante De Él Dios tiene un interés Invertido Entonces Él me da Una ayuda preferencial Él me da un amor Preferencial Pero Dios No hace acepción De personas No Él no hace acepción De personas Pero hace acepción De fe y de amor Él hace acepción De fe y de amor Aleluya Él no hace acepción De personas Porque todo el que lo busca Lo consigue Y que fue lo que Fue lo que dijo Pablo Lo que dijo Pedro En casa Acerca de cuando fue Donde Cornelio Que Dios puede salvar Tanto a los gentiles Como a los judíos Pero si Dios hace acepción Dios te ve Dios te ve que le está diciendo Te amo Dios Te amo Dios Te amo Dios Te amo Dios Alguien puede levantar las manos Y decirle Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Alguien que no Alguien que no tiene artritis En las manos Puede levantar las manos Y decirle Yo te amo Yo te amo Te amo Con todo mi corazón Aleluya Y Él hace que todas las cosas Cooperen Para mi bien Porque yo lo amo Y nunca pierdo el amor Aún en las O sea que no solamente Lo amo cuando las cosas Están bien Sino cuando las cosas Están malas Gloria a Dios Porque Él sabe Que como yo lo amo Yo soy llamado A un propósito Que Él tiene para mi Y el propósito Es ser conforme A la imagen de su Hijo Que se llama Jesús Él quiere que yo me parezca a Jesús Él no quiere que yo me parezca a otro Ya no vivo yo Mi genética no es Rosario Es cristiana Deja de estar defendiendo Tu genealogía natural O tu ciudadanía americana O tu ciudadanía panameña O venezolana Porque nuestra ciudadanía Está en los cielos Si tú te quieres quedar aquí Defiende esa Pero yo no voy a quedarme aquí Cuando la trompeta suena Yo vuelo de aquí Y si no suena Es porque se me llegó el día El tiempo después de vivir Una larga vida Tampoco me voy a quedar aquí Voy a estar con Él Oh si quiero verle Oh si quiero verle Ver al Salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor En aquel gran día Yo he de cantar Ya pasó Van todo mi pesar Yo fui llamado con un propósito No ando despropositado Confundido Y que yo aquí Yo estoy manifestando a Jesús Viviendo como Jesús Amando como Jesús Orando por los enfermos Como Jesús Repartiendo el amor de Dios Como Jesús No haciendo excepción De personas como Jesús Siendo paciente como Jesús Siendo dadivoso Generoso como Jesús No sintiéndome Prepotente como Jesús Tampoco nunca se sintió Prepotente Siempre sirviendo Siempre amando A eso es que Dios Nos llamó Que sucedería Si tuviéramos una iglesia Que tenga la imagen de Jesús Conquitaríamos el mundo Y prepararíamos ya Esta tierra Para que Cristo Venga a establecer su reino Porque Él viene Y Él viene por una iglesia Que se parece a Jesús Una novia gloriosa Sin manches y garrugas Número 5 Está en 1 Corintios 2.9 Una de mis escrituras favoritas Posiblemente para mí La segunda escritura Más favorita de toda la Biblia Después de Juan 3.16 Es 1 Corintios 2.9 Antes bien como está escrito Cosas que yo no vio Ni oído yo Ni han subido A crozón de hombre Son las cosas Que Dios ha preparado Para los que le No dice para los cristianos Para los que le aman O sea ¿Alguien cree Que las promesas de la Biblia Son automáticas Porque estamos en la iglesia O porque hemos creído O porque soy pentecostal O porque tengo un título Al frente de mi nombre Apóstol, pastor, maestro Lo que sea Nada de eso Nada de eso Estas cosas están Están preparadas ¿Entiendes? Pero es para los que aman A Dios Los que lo amo Con amor pasional Los que lo ponen Primero en su vida Esto indica En mi punto quinto Que el amor a Dios Es una llave Para todo el tesoro Del cielo Cuando yo conquisto El corazón de Dios Amándolo Él me abre El tesoro del cielo Hay gente Que pueden tener Mucha fe Pero como no conocen Este amor Todavía Le falta El otro dígito De la combinación Si tú tienes Tres dígitos Para abrir una puerta O para abrir Una caja fuerte Y te falta un dígito Se te olvidó Nunca la vas a abrir Aunque tengas Aunque tengas Los dos correctos Algunos tienen El dígito De la fe Pero no tienen El dígito Del amor A esto yo le pudiera Añadir un tercer dígito El dígito De la persistencia La perseverancia Necesita los tres dígitos Para abrir La caja fuerte Del cielo Pero el primer dígito Es amarlo Sin eso no ¿Por qué? Porque cuando tú Cuando tú amas A Dios Llegas a lo más profundo De su corazón Porque todas las cosas Preciosas De Dios Están en el corazón Por eso nos dice El apóstol Pablo Que nadie conoció Las cosas Profundas de Dios Sino el Espíritu De Dios Que está en él Solamente que El Espíritu Santo Responde al amor Por esa razón Fue que el Espíritu Santo Derramó en nosotros El amor ¿Para qué? Para que nosotros Podamos relacionarnos Con Dios Además de por la fe Por medio del amor Oh gloria a Dios Como está escrito Cosas que yo no vio No he oído yo No he oído Que son de hombres Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman El amor Es una nueva Es una llave Para todo el tesoro Del cielo Esa es la quinta bendición El amor Es una llave Podemos accesar A toda la bendición Del cielo Si le amamos a él Él se los quiere dar Completo Juntamente con lo que está En el cielo Cosa que usted Nunca las ha visto Cosa que usted Ni ha oído Cosa que nunca usted Ni ha entendido Que ni han subido Su corazón El Espíritu Santo Se la va a revelar A que yo voy Y muchas veces Yo soy el primero Que me preocupo Y me afano Por algunas cosas Especialmente Por las cosas Piensa que yo no me afano Por las cosas de la vida Pero si Tengo que confesar Que me afano Por las cosas del reino Y sucede que aún Tampoco me puedo Afanar por las cosas Del reino Porque hay cosas Del reino Que yo no puedo Provocar Porque no es Con espada Es con su Santo Espíritu Aleluya Así que Vamos entonces A la Número 6 La sexta Bendición Maravillosa Está en Santiago 2.5 Y esta no está Tan clara Está como entre 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 frases Pero si se puede Entender Santiago dice Hermanos míos Amados Hoy No he elegido Dios a los Pobres de este mundo Para que sean Ricos en fe Pero no se quedó ahí Y herederos Del reino Diga herederos Del reino Que ha prometido A quien A quien A quien Alguien puede ayudarme Alguien puede Leer conmigo La Biblia Y herederos De donde Del reino A quien se lo ha prometido A los que le aman Por eso es que si tú Buscas el reino Primero Amando al rey Amando el reino Amando las cosas del reino Amando el avance del reino Amando la gloria del reino Amando el poder del reino Aleluya Eres heredero De todo lo que el reino Trae El reino No te va a negar Nada Lo que necesitas Para esta vida Y lo que necesitas Para la vida Que viene Todo está En el reino No temáis Manada Pequeña Jesús dijo Porque a vuestro padre Le ha placido Daros El reino Pero tienes que amarlo Con todo el corazón Con toda el alma Con todas las fuerzas Con toda tu inteligencia Con toda tu mente Para que entonces Puedas heredar Lo que es tuyo En el nombre del Señor Y la séptima bendición Está en el Salmo 37 4 No usa la palabra amor Pero usa la palabra deleite Caramba Cuando tu te deleitas En alguien Tu amas a esa persona You delight in somebody Tu te deleitas en Dios Salmo 37 4 Deleitate A sí mismo En Jehová Y él te concederá Las peticiones De tu corazón Otra versión dice Los deseos Del corazón O sea Dios No está en contra De darte deseos Dios No se opone A darte cosas buenas De esta vida De este mundo Dios es tan maravilloso Que le preparó Un paraíso Adán no tuvo que Sembrar frutas Ya estaban sembradas Los árboles Adán no tuvo Aleluya Que Que parear Los animales Ya se estaban Pareando El macho Y la hembra Para que hubiera Una reproducción Continua Dios se lo dio Todo eso Él solamente Tenía que Cuidarlo El oro Estaba en uno De los ríos Ya Gloria a Dios Y sabe una cosa Que El oro Nunca se termina Solamente Cambiar de manos Es lo único Este para mí Es muy importante Como yo me deleito Amando a Dios Yo me deleito Viniendo a la iglesia Mire Yo no vengo Porque soy el pastor O porque soy el apóstol O porque tengo que predicar No Yo vengo porque Es la casa de papá Y a los hijos Les gusta venir A la casa De su padre Aleluya David decía Quiero estar Todos los días En la casa De Dios Para inquirir En su santo Templo Por eso Por eso es que Los que dirigimos Esto que se llama Iglesia Debemos ser Tan cuidadosos Que hay una atmósfera Donde la gente Se enamore De Dios Pero el primero Que tiene que estar Enamorado Es el que dirige El que preside La gente Nunca va a subir A un nivel Que no lo tiene Su líder Y al que más Se le da Más se le requiere Así que La séptima Cosa maravillosa Que Dios me promete Es que si me deleito Amando a Dios Si me deleito Sirviendo a Dios Él me dará Todos los deseos Del corazón Indica eso Que yo tendré Deseos Malsanos No Porque es imposible Si yo estoy Amando a Dios Pasionalmente Los deseos Que salen De mi corazón Tienden A la santidad Tienden A la justicia No hay pecado Envuelto No hay egoísmo Envuelto Sino que son Los deleites Por el reino De Dios Palabra de Dios Dignas de ser Recibida por todos Le repito Las siete bendiciones Es maravillosas Por amar a Dios Si amo a Dios Y amo a Jesús Seré amado Por Dios Y Él vendrá Y se revelará O manifestará a mí Número dos Si guardo su palabra Y le amo El Padre Y el Hijo Harán morada en mí Número tres Aleluya Si yo amo A Jesús Con Al Señor Con amor inalterable La gracia de Dios Me es dada Por ese amor Número cuatro Si amo a Dios Si persevero En su propósito Todo cooperará A favor mío Número cinco Aleluya El amor de Dios Es una llave Para todo el tesoro Del cielo Si yo Si yo amo a Dios Gloria a Dios Aleluya Entonces todo lo que Dios Ha preparado Él me lo va a entregar Porque Él ha dicho Que ha preparado Cosas para los que le aman Número seis Si yo amo a Dios Seré un heredero Del reino de Dios En el reino Están todos mis recursos Si me deleito Amando a Dios Él me dará Todos los deseos Del corazón Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Te amo Dios Te amo reino Te amo reino Y levanto mi voz Adora Y conozca De ti Relucínate Y es tu sangre Que sea Amor Se sonda Para ti Padre yo oro Ahora que cada persona Que ha recibido Esta palabra Tanto aquí En este templo De Maranata Central En Panamá Que también Los que lo han oído Directamente En Facebook Y los que lo van a oír En el púlpito Naum Rosario Sean impactados Sean bendecidos Y que el Satanás No le arrebate Esta palabra Con filosofías Humanistas Que nunca Le han traído Fe a nadie Despierta Una fe cruda Una fe Osada En mis hijos Espirituales Aquí en el mundo Para que puedan ser Cabeza Y nunca cola Estén arriba Y nunca abajo Y que el cielo Se le abra A favor de ellos Porque ellos Han abierto El corazón Para amar a Dios Con todo lo que son Y con todo lo que tienen En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios Dice Amén Un aplauso a Jesús Le bendigo Un aplauso a Jesús